Oye, Irenco, ¿tú sabías que nuestra escuela tiene excelencia académica? No, no sabía. ¿Me podrías contar más? ¡Véanlo en la siguiente nota! Hoy hablaremos de un tema muy importante para todas las escuelas del país. Hoy nos centraremos en la excelencia académica. Oye, ¿qué es la excelencia académica? Es como el rango que les otorga el Ministerio de Educación a las escuelas con mejor calidad en tema de enseñanza. Entonces, ¿nosotros somos bacanes? Claro, Julieta, ya que en el CIMSE nos fue excelente porque nuestra escuela nos enseña bien. Entonces, si tenemos buenas notas, ¿mejor resultado tendrá la escuela? Así es, mientras mejor seamos, más ingresos llegarán a nuestra escuela. ¿Me pondré las pilas, entonces? Recordemos que nuestra escuela tiene excelencia académica. 2016-2017